Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Javier Martínez Morán, astrofotógrafo y fotógrafo de paisaje y en el vídeo de hoy vamos a hablar de este pequeño objetivo, el Tamron 1120 f2.8 que me han dejado los amigos de Rovisa para probar. Lo primero de todo, dar las gracias a Rovisa por habermelo dejado para poderlo probar, pero como siempre, esta review es mi opinión sincera y no me han dicho que diga absolutamente nada de lo que voy a decir en este vídeo. Se trata de un pequeño gran angular pensado para cámaras APS-C de Sony. Ya sabéis, toda la gama de las A6000, A6000, A6100, A6300, A6400, A6500 y A6600. Se trata del equivalente APS-C de su hermano mayor, el 1728 f2.8 para cámaras full frame. ¿Estará a la altura de su hermano mayor? Lo vemos ahora. Lo primero y lo que más me ha gustado de este objetivo es su tamaño y su peso súper contenidos. Ya sabéis que yo, que hago muchas rutas por la montaña y me gusta ir ligero, es una cosa que valoro muchísimo. Si quieres un resumen rápido, te voy a decir que es un objetivo excelente, con muy buena calidad de imagen en el centro en todos sus diafragmas y focales y en las esquinas pierde un poquito de calidad. Pero estamos hablando de las esquinas más extremas, AF2.8. En situaciones normales no vas a notar ninguna pérdida de calidad. En general, es un objetivo que está muy bien en cuanto a calidad óptica. Para astrofotografía es un objetivo que funciona perfecto, va muy bien, no hay problemas en las esquinas, no hay aberraciones. Igual que de día, funciona muy bien tanto para fotografía de paisaje diurna como para nocturna. Los sunstars están bien, son los típicos que podríamos esperar de un objetivo zoom estándar, así que están bastante correctos. Y en general es un objetivo que está muy pero que muy bien. Esos son los puntos positivos. Ahora vamos a los negativos. Los negativos serían, primero, los flares o destellos que aparecen cuando apuntamos directamente a una fuente de luz y que, en este caso, están un poco peor controlados y aparecen muchas luces de colores y artefactos extraños. En la vida real no es tan evidente, pero si le buscamos un poco las cosquillas al objetivo, muchas veces nos van a salir cosas extrañas que podrían estar mejor controladas. Los otros dos puntos criticables de este objetivo son, por un lado, el precio. Estamos hablando de un objetivo con una calidad muy buena, pero sigue siendo un objetivo para APS-C que cuesta casi lo mismo que el equivalente 1728 para full frame, por lo cual quizás está un poco elevado el precio. A lo mejor bajándolo un poquito podría conseguir que fuera un top ventas para todas las cámaras APS-C de Sony. Dicho esto, la calidad es muy buena y ya sabéis, la calidad hay que pagarla. El siguiente punto negativo es una tontería, pero de primeras me ha chocado bastante. Y es que el objetivo se extiende al hacer zoom, pero se extiende cuando estamos en su focal más angular. Normalmente suele ser al revés. Con cualquier otro objetivo tú haces zoom y el objetivo se extiende. Con este time rom ocurre al revés. Cuando más extendido está es a 11 milímetros. Y si compramos un objetivo gran angular, generalmente lo vamos a usar siempre en su posición más angular, por lo cual siempre lo vamos a llevar extendido. No pasa nada, pero es un poco extraño que siempre vaya extendido. Y a mí me resulta como más sensible a que le podamos dar un golpe, estropearlo, o lo veo como más desprotegido. Así que no sé, me parece un poco extraño. Dicho esto, a la hora de utilizarlo no hay absolutamente ningún problema con esto. Y el último punto negativo viene por el tema del estabilizador. Es un objetivo sin estabilizador, igual que su hermano mayor, el 1728. Sin embargo, el 1728 está pensado para cámaras full frame. La mayoría de las cámaras full frame de Sony actualmente ya poseen el estabilizador en el sensor. No es el caso de las cámaras APS-C donde solo la A6600 lleva estabilizador. Esto hace que el objetivo montado en cualquier cámara APS-C menos en la A6600 no tenga estabilizador de ningún tipo. Y esto es una pena para situaciones de baja luminosidad y sobre todo para vídeo, ya que podría ser un objetivo espectacular para ya no solo paisaje, astrofotografía, sino también para bloguear o grabar vídeo. La mayor competencia en este aspecto es el Sony 1018 f4 que sí que tiene estabilizador. Sin embargo, pues es f4 y este objetivo es f2.8, lo cual a mí personalmente me viene muy bien para astrofotografía. Y echo mucho de menos que tenga un estabilizador para poder bloguear también con él. En cuanto a la calidad óptica, tengo aquí unos ejemplos. Podemos ver el 1120 a 11mm f2.8 y si nos vamos al centro, la calidad es muy pero que muy buena. O sea, la calidad y la nitidez tanto en todos los detalles es espectacular. Si nos vamos a las esquinas, hasta una zona intermedia más o menos por aquí, la calidad se mantiene igualmente buena. En el extremo más extremo de la fotografía, ahí sí que hay una pérdida de calidad un poquito más apreciable. Pero en cualquier caso, para ser un objetivo tan angular, esta era f2.8, para mí está súper bien. O sea, podéis ver aquí que se siguen apreciando las lamas de las persianas. Se podría llegar a leer los números de teléfono que hay en los cárteles de las alarmas. Bueno, para mí me parece que es una calidad y una nitidez que está muy bien. Incluso aquí, en la esquina más extrema, sí que se empieza a emborronar un poquillo. Hay una especie de efecto como de halo desenfocado quizás, pero hay que atinar mucho y para mí es una calidad que está más que aceptable. Os voy a enseñar, por ejemplo, para que veáis, la primera está a 2.8, a f4 y a f8. Me parecen como los diafragmas más utilizados para astrofotografía, fotografía normalita y fotografía de paisaje. Entonces, bueno, podéis ver cómo el viñeteo a 2.8 es bastante visible, pero rápidamente desaparece. Y bueno, aunque sea visible a 2.8, aplicándole el precio de corrección, pues tampoco hay mayor problema. Si pasamos a otra focal un poco más intermedia, 16mm, podéis ver que igual, 2.8, f4 y f16. Aquí el viñeteo sí que tarda más en desaparecer, pero es menos pronunciado, por lo cual tampoco habría gran problema. Y si nos vamos al centro, igual tenemos la misma situación. En el centro está muy, pero que muy bien. También, incluso si cerramos un poquito el diafragma, podéis ver que tampoco hay una mejora muy, muy bestia, porque ya es muy bueno. Así que en el centro es espectacular. Y si nos vamos a las esquinas, tenemos la misma situación. Las esquinas son un poquito más blandas, un poquito menos nítidas, a 2.8, pero nada dramático. Si cerramos a f4, podéis ver aquí, la cosa mejora bastante. Aquí yo no le veo absolutamente ningún problema. Y si cerramos a f8, ahora sí que sí, el objetivo es impresionante de esquina a esquina. Podéis ver la diferencia, cómo mejora cuando cerramos a f8. Y por último pasamos a la focal mayor, a 20mm. Otra vez hacemos zoom en el centro. Espectacular, brutalmente nítido, una maravilla de objetivo. Y en la esquina está muy bien también a f2.8, ninguna pega. Cerramos un poquito el diafragma y la cosa mejora. Y si cerramos a f8, aquí ya sí que sí, espectacular de esquina a esquina. Así que en general es un objetivo que viene muy bien en el centro. En las esquinas, a f2.8 tiene un poquito menos de calidad, pero yo os digo que es en la esquina más extrema, más periférica. Sería muy raro que situáramos algo en esa zona que vaya a ser importante. Y de todos modos, en cuanto cerramos un poquito el diafragma para fotografía de paisaje, pues vamos a tener un objetivo muy muy nítido de esquina a esquina. También lo comparé con el otro objetivo que tengo, el Samyang 12mm manual. Y aunque la situación de luz es completamente diferente porque no tenía ese momento a mano y tuve que ir a por él y pasó un buen rato. Bueno, veis que en cuanto a nitidez están muy bien los dos. Aquí el Tamron tiene ligera ventaja, el Samyang está a 2.0, el Tamron es 2.8 por lo cual juega con ventaja y es un poco más nítido que el Samyang. Si nos vamos a la esquina más extrema, podéis ver que sigue siendo bastante más nítido el Tamron. Además el Samyang tiene un problema de agarraciones cromáticas. Podéis ver que aparecen muchos colores, sobre todo aquí en esta zona de las persianas y de la zona de la antena. Toda esta parte superior está peor controlada. Lo mismo nos ocurre en la otra esquina. Aquí la verdad que el Samyang pues tiene bastante peor calidad. Y si cerramos el Samyang a 2.8 para tener una prueba más igualada, podemos ver que en el centro siguen estando a la par. El Tamron quizás un poquito más nítido y en las esquinas el Samyang ha mejorado mucho. Tiene bastante más nitidez, aunque sigue presentando ese problema de las aberraciones que podéis ver en esta zona de aquí y en la zona de las ventanas. Así que bueno, el Tamron sigue estando un poquito por delante, aunque el Samyang ha mejorado. Pero las aberraciones cromáticas juegan bastante en su contra. En la otra esquina tenemos la misma situación. Muchas aberraciones cromáticas, aunque en cuanto a calidad el Samyang ya la mejora mucho. No consigue ponerse al nivel del Tamron que está muy bien. Y como curiosidad también hice la comparación entre el Tamron 1120 y el 1728 en una cámara Sony A7 III. Podéis ver aquí que tengo las dos fotografías, la del 1120 en la A6100 y la del 1728 en la A7 III. Si hacemos zoom podemos ver que el 1728 es quizás un poquito más, no diría nítido porque los dos son muy nítidos, pero tiene como un poquito más de contraste, por lo cual parece que tiene más nitidez. Pero de lo que es nitidez yo la veo muy muy parecida, sinceramente. Lo podéis ver en alguno de los detalles de las persianas, de los aires acondicionados. Parece que tiene un poco más de punch la imagen del 1728, pero porque tiene un contraste extra. Y si nos vamos a las esquinas, el Tamron 1728 en la A7 III tiene un poco más de nitidez. Veis que aquí el 1120 para APS-C empieza a perder un poquito de calidad como ya hemos visto y sin embargo el 1728 aún conserva. No pierde la calidad hasta que llegamos a esta esquina, esquina, esquina total. Entonces bueno, ya os he dicho, el 1120 en una zona intermedia está muy bien como podéis ver por aquí, pero ya cuando llegamos a esta zona de la esquina pierde un poquito de calidad. Así que es un objetivo que más o menos está a la par del 1728, un poquito por debajo, pero tampoco es ningún drama y me parece un objetivo que está muy bien para lo que es. En cuanto a astrofotografía, no he tenido la ocasión y la oportunidad de poderlo probar con un cielo bueno, porque hemos tenido unos días para variar siempre que tienes un objetivo para probar, pues con unos cielos bastante nublados, hacía muy mal tiempo, calima... Así que bueno, desde cerca de casa he podido hacer algunas fotos. Será una noche con bastante calima, por lo cual tampoco se pueden ver las estrellas muy bien, pero para hacernos la idea de la calidad del objetivo, sobre todo temas de coma o calidad en las esquinas, yo creo que es suficiente. Aquí tenemos un ejemplo que es una fotografía a 11 milímetros, 10 segundos, f2.8, ISO 400. Si hacemos zoom en el centro, podemos ver tanto en las estrellas como en los árboles que están un poco movidos por el viento, podemos ver que la calidad en el centro es muy muy buena, las estrellas están como puntitos muy definidos, no hay ninguna aberración muy extraña de colores en las estrellas, por lo cual está muy bien controlado en ese aspecto. Y si nos vamos a las esquinas más extremas, podemos observar que las estrellas se estiran un pelín, son 10 segundos, por lo cual no es debido al movimiento de la estrella, está producido por el propio objetivo, pero veis, es mínima mínima, casi ni se nota, y no tiene casi presencia de coma o de astigmatismo que haga que se vean esas alas en las estrellas. Si nos vamos al otro lado, pues más de lo mismo, muy bien controlada en las esquinas, para astrofotografía es un objetivo que funciona muy bien. Lo he comparado también con el 12 milímetros de San Jan, la versión manual, que ya tenéis una review por el canal, os dejo por ahí, que en cuanto a calidad es muy muy parecida a la nueva versión actual que tiene autoenfoque, así que más o menos los dos objetivos son muy parecidos, y lo he comparado al 12 milímetros. Si nos vamos a verlo en grande, tenéis a la izquierda el Tamron, a la derecha el San Jan, podéis ver la diferencia entre esos 12 y esos 11 milímetros, que la verdad me ha sorprendido, parece que quizás el San Jan es un poquito más de 12 y el Tamron un poquito menos de 10, no lo sé. Al corregir la perspectiva con la corrección de perfil se minimiza, pero si las dejamos las imágenes tal cual, sí que hay una diferencia bastante notable. Lo podéis ver aquí en este árbol de la derecha, como se empieza a ver por aquí abajo una antena, que aquí no se ve, por donde recorta aquí, hay una diferencia de focal bastante importante. Y bueno, si vamos al centro, el Tamron lo tenéis ahí a la izquierda, está a 2.8, que es la máxima apertura, y el San Jan está a f2, que es su máxima apertura. Ahora, en el centro los dos están muy bien, sinceramente veo un pelín más nítido el Tamron, pero tampoco es nada evidente, y si nos vamos a la esquina, aquí ya sí que vemos que el Tamron controla muy bien las aberraciones, veis que esas estrellas son puntitos, con esa ligera traza que ya os he comentado, pero muy muy ligera, y en el San Jan sí que encontramos esa especie de alas que le dan a las estrellas, ese coma, aquí sobre todo es súper evidente, y en esta de aquí pues también. Entonces, en ese aspecto, a máxima apertura, el Tamron está mejor controlado. También podéis ver que el viñeteo del San Jan es mayor, también tened en cuenta que estamos con un paso más de apertura, por lo cual entra más luz, estamos a ISO 200, frente a ISO 400, pero tiene más viñeteo. En la otra esquina nos sucede lo mismo, las estrellas en el Tamron están un poquito más nítidas, y en el San Jan pues presentan esa forma de alas que le sale a las estrellas. Si comparamos de manera más justa f2.8 en ambos objetivos, tenemos ahora mismo en pantalla, y nos vamos al centro, ahora ya sí que sí, en el centro la calidad de los dos es espectacular, siempre lo he dicho, el San Jan es un objetivo muy muy bueno para hacer astrofotografía. AF2 es usable, AF2.8 es espectacular, y lo estáis viendo aquí que es muy nítido, todas las estrellas aparecen como puntitos perfectos. Y si nos vamos a la esquina, aquí podéis ver que el San Jan ya controla un poquito mejor esas aberraciones, las estrellas siguen apareciendo como un poco con forma de cono, no deformadas, pero no es muy evidente, tendríamos que hacer mucho zoom, y en el Tamron pues como ya os he dicho está muy pero que muy bien controlado. Así que AF2.8 son objetivos muy similares, aquí sí que el Tamron tiene un poquito más de viñeteo, lo podéis apreciar en estas esquinas de arriba, pero en cuanto a calidad, no habría una gran calidad, sí que sigue siendo un poco mejor el Tamron, pero ya os digo que por ejemplo por el San Jan si necesitáis un poco más de apertura pues vais a tener esa opción. Un poco por probar y por hacer la gracia, he hecho una fotografía para comparar con la Sony A7 III y el Tamron 1728 que es el angular que utilizo yo generalmente, entonces bueno he comparado esa diferencia entre cámara full frame con ese Tamron y cámara APS-C con el 1120. Antes de nada decir que todas estas fotografías que estoy haciendo de ejemplo en astrofotografía, como hay que enfocar totalmente en manual, no podemos usar el enfoque automático y puede variar mucho lo atinados que estemos en ese momento a la hora de enfocar, he utilizado los filtros de Focus on Stars para asegurarme de que estuvieran perfectamente enfocadas, de todos modos he hecho varias pruebas y he cogido la que mejor enfocada estaba, pero gracias al filtro de Focus on Stars pues la verdad que me lo ha facilitado mucho, ya sabéis tenéis la review también por ahí si queréis verla, así que vamos a ver que saldrá mejor para la APS-C con el 1120 o la full frame con el 1728 de Tamron. Si nos vamos al centro, aquí no hay casi diferencia, los dos están perfectamente nítidos, muy buena calidad, las estrellas definidas como puntitos, perfecto, aquí no tengo ninguna pega. Si nos vamos a la esquina, nos encontramos en un panorama muy pero que muy similar, tenemos a la izquierda el 1120, a la derecha el 1728, y el 1728 es ligeramente, se ve un poquito más enfocado y un poquito más nítido, pero es una cosa mínima. Podéis ver que la diferencia entre uno y otro es muy, muy poquita, o sea, a mí me cuesta mucho ver la diferencia entre una y otra, así que es verdad que el 1728 de la full frame se ve un pelín más nítido en las estrellas más extremas, en las más pequeñitas, pero está muy bien, o sea, sorprendentemente bueno este Tamron 1120, que ya veis que es en condiciones bastante complicadas, le sigue la estela al 1728 y una Sony A7 III, que es una cámara y un objetivo de una calidad brutales y que utilizo generalmente como mi propia cámara y objetivo a la hora de hacer astrofotografía. En cuanto al Sunstar, es un objetivo que tiene 7 palas de diafragma, por lo tanto nos va a producir estrellas de 14 puntas, aquí podéis ver que es un Sunstar que no está mal, ya sabéis que los objetivos Zoom no suelen presentar unos Sunstar que sean espectacularmente buenos, pero bueno, es bastante nítido, tiene sus 14 puntitas, bastante bien definidas, así que bueno, es una Sunstar que está en la media, correcto, yo creo que lo veo bien para un objetivo que podemos utilizar tanto para paisaje como para fotografía urbana, así que en ese aspecto ningún problema. Ya os he comentado el problema de los flares o de los destellos que aparecen cuando apuntamos directamente hacia el Sol, ya os he enseñado que aparecían ciertas cosas, pero bueno, eran ejemplos muy extremos en los que intentaba sacarle los colores al objetivo. Ya veis aquí que en un ejemplo normal, en la vida real, pues no hay absolutamente ningún artefacto de color y ninguna cosa rara, que te pueden llegar a salir, sí, pero en esta ocasión, pues ya sabéis, en la vida normal, sin forzar el objetivo no hay absolutamente nada y el Sunstar está muy bien, por lo cual es un objetivo que en ese aspecto cumple muy bien. Si os fijáis, el Sunstar está hecho, aquí lo podéis ver, a f16 que es la máxima apertura del objetivo, cierra poquito, no puede cerrar hasta f22 o similar, y bueno, pues como podéis ver en f14, ese Sunstar ya está bastante menos definido que a f16, podéis verlo también aquí a f14, depende un poco de dónde lo situemos, con respecto a qué elementos, aquí podéis ver que sí que aparece un poquito un fred así verdoso, amarillento, extraño, pero bueno, en ningún caso nada dramático, así que en ese aspecto cumple muy bien. Si queréis ver más de estas fotografías que os estoy enseñando por aquí, estados atentos porque voy a subir un vlog de esta mañana, próximamente en el canal, así que ya sabéis, suscribíos para no perderoslo, y lo veréis dentro de poquito por el canal. Resumen del resumen, un objetivo que está muy bien, en el que no vas a notar ningún problema óptico, salvo si te vas ahí a un zoom del 500% en la esquina, a comprobar que se vea nítido o nítido, que ningún objetivo va a hacer eso, pero sí, está muy bien, simplemente yo le bajaría un pelín el precio, o sacaría una versión actualizada que tuviera estabilizador, entonces sería un objetivo redondo. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, os ha resultado interesante, ya sabéis, si no queréis perderos más vídeos de este tipo, suscribíos ahí abajo, dejad un buen like, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!